Patricia, tengo que decirte que en esta prueba has hecho historia. En diez años de programa, primera vez que vemos a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla. Patricia, has sido una absoluta excepción. Y lo peor de todo es que cada vez que te intentábamos reconducir, parecía que te tomabas a pitorreo nuestras palabras. Te he preguntado muchas veces y aún no he escuchado algo que yo pueda entender. A ver, Jordi, ya te he dicho que tengo mucho sueño, que estoy muy cansada, que no he parado en estos últimos días. Y he llegado aquí como que solo tengo ganas de dormir, estoy muy cansada. En ningún momento me lo he tomado a pitorreo. Estaba nerviosa, me he sentido bloqueada y sobrepasada. También es verdad que sí que me hacía muchísima ilusión la chaquetilla. Pero yo sé que ellos iban a luchar más y se lo merecen mucho más que yo. Entonces, que me lo podía haber luchado, sí, más, seguro, pero es que no sabía de dónde sacar la energía. Y te lo digo en serio. Venía contenta, venía con energía, pero luego me he metido en la cocina y he dicho, otra vez a sufrir. Y me he venido abajo. Imagínate a tus compañeros que, al igual que tú, han vivido la misma experiencia y seguro que ellos también están cansados. Llegado a este punto, somos nosotros, el jurado, quienes tenemos que admitir el error. No tenemos ninguna duda que aspirantes como Isabel o Nico habrían aprovechado esta oportunidad mejor que tú. Es como cuando estás en una maratón y ves la meta cerca y, de repente, no se sabe por qué, pero tienes como la sensación de que podrías rendirte y bajas la guardia y parece como que te pesan las piernas y como que no vas a llegar nunca, justo cuando ves ya la luz al final del túnel. No se entiende. Patricia, por todo esto, no mereces la chaquetilla para el duelo final. Lo sé, Jordi. Hoy termina mi aventura en Masterchef, pero tengo muchas ganas de seguir cocinando. María, yo, en cambio, pues estoy orgulloso de ti, muy orgulloso de ti, por cómo has trabajado en esta última prueba de exteriores. Porque nos prometiste disfrutar durante la prueba y yo creo que al verte cocinar no he tenido ninguna duda de que lo estabas haciendo. Venía muy tocada de la prueba anterior. Me ha hecho ser consciente del momento que estoy. Puede ser que no vuelva a cocinar en estas cocinas y he intentado disfrutarlo.